Te voy a enseñar algo que no sabe cualquiera de mi En mis manos caerás, si tu quieres vamos a apostar Que te sorprenderás, linda ponte cómoda Hoy tu no haces nada Esta noche yo te invito a cenar, hoy seré tu chef personal Y no ando mal, de tu vida tu me puedes contar Y nos vamos conociendo un poco mas Un poco mas, un poco mas Tu me vas gustando un poco mas Un poco mas, un poco mas Morena quiero verte un poco mas Esa sonrisa que provoco me encanta Y aunque todavía no fumamos de la planta Santa contigo las emociones son tantas La química que tenemos siempre el ritmo resalta Tu le pones el condimento Mas rico mami, mas rico mami Estoy cocinando a fuego lento Pa' comerte eso ahí, pa' comerte eso ahí Mami, a mi no me caliente la sopa Que esta olla está, que está, que está, que flota Se ve que tú estás sabrosa Otra cosa Mami, a mi no me caliente la sopa Que esta olla está, que está, que flota Con esa sonrisa de maliciosa Tú me provocas Esta noche yo te invito a cenar Hoy seré tu chef personal Y no ando mal, de tu vida tu me puedes contar Y nos vamos conociendo un poco mas Un poco mas, un poco mas Tu me vas gustando un poco mas Un poco mas, un poco mas Morena quiero verte un poco mas Venga al estereo y pongo un tema en la vieja escuela Pa' que bailemos un ratito antes de la cena Como los tiempos de antes Tu paz trae yo pa' delante Como los tiempos de antes Tu paz trae yo pa' delante Y nos vamos conociendo un poco mas Un poco mas, un poco mas Tú me vas gustando un poco mas Un poco mas, un poco mas Morena quiero verte un poco mas Te voy a enseñar Algo que no sabe cualquiera de mi Y en mis manos caerás Si tu quieres vamos a apostar Que te sorprenderás Linda ponte como da Hoy tu no haces nada Esta noche yo te invito a cenar Hoy seré tu chef personal Y no ando mal, de tu vida tu me puedes contar Y nos vamos conociendo un poco mas Un poco mas, un poco mas Tu me vas gustando un poco mas Un poco mas, un poco mas Morena quiero verte un poco mas Oh 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 Gracias por ver el video.